No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Me hiciste deseable para ti Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor Dentro de tu corazón Yo encuentro mi lugar No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia, tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Me elegiste antes que dijera sí Tanta gracia yo no puedo resistir Me llamaste por mi nombre Me compraste con tu sangre Y me hiciste deseable para ti Llévame Señor Llévame Señor Llévame Señor A tus cámaras de amor Donde me enamoro más de ti Llévame Señor 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 Gracias.